Gente bonita, buenas noches, ¿Cómo están? Una vez más en este informe por COVID diecinueve vamos a ver cómo está la pandemia en nuestro país que evidentemente pues en un fin de semana clásico del desfase no está tan mal. ¿Cuánto es no estar tan mal? Tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil casos que tenemos. Hablamos de veintidós mil activos, ojito porque la OPS nos había alertado con veinte mil casos activos, ya se dio pa' el norte, Fórmula uno, Día de muertos, estamos en pleno buen fin, ojalá que ya hayas comprado algo, si querías, me decías, si necesitabas, ayer te di los tips en el live, y tenemos pues lamentablemente doscientas noventa y un mil ciento cuarenta y siete muertes, ya hemos superado los doscientos noventa y mil, y vamos que volamos, porque ya se viene el repunte, ya se viene la cuarta ola, a finales de este mes yo juro que la vamos a estar viendo, esto que significó en veinticuatro horas, pues pudiéramos decir, no tanto, hay un desfase, y claro que son demasiados, un mexicano que haya perdido la vida, es un mexicano que duele, cincuenta y ocho personas en el país perdieron la vida, y novecientos cuarenta dos casos confirmados, la pandemia, ¿cómo va? Se nos dijo que habíamos cerrado la semana pasado, una semana con un veintiún por ciento a la baja, y hoy tenemos un menos ocho por ciento, dirás, ya no baja tanto, bueno, es que realmente sí, ya bajó bastante esta tercera ola, pero va a empezar a subir seguramente en un par de semanas, y es que achatar olas para los mexicanos no es erradicar desde el todo, tenemos insisto, veintidós mil casos activos por ahí, tenemos una hospitalización supuestamente al menos ochenta y nueve por ciento, aunque poca gente lo cree, se siguen aplicando vacunas, muy poquitas, pero siguen aplicando, ciento siete mil ochocientos cuarenta y cuatro, aunque ayer se nos dijo, antier ayer, se nos dijo que el país ya tiene garantizadas las vacunas para el primer semestre, o sea, los primeros seis meses del próximo año dos mil veintidós, lo que me pone a pensar, ¿por qué carajo no estamos vacunando a los menores de edad, y a la gente, incluso, que no tenga una comorbilidad, a los quichitines de once, diecisiete años, pero bueno, se han vacunado casi, bueno, no, se han suministrado casi ciento treinta millones de vacunas, esto es un error clásico, creemos que estos son mexicanos, y pues no, ni siquiera hay esos mexicanos en nuestro país, ciento veintinueve, ochocientas seis mil vacunas se han suministrado, lo que implica que ya se han vacunado a setenta y cinco millones de personas, algunas cuantas, algunas cuantas, muy poquitas, menores de edad, y de estos setenta y cinco millones, ochenta y cuatro, ya tienen un esquema completo, ahora, esto, pues, estamos buscando que siga avanzando, que la vacunación mejore, que la pandemia vaya a la baja, pero tú y yo estamos viendo gente en la calle, sin cureboca, sin sana distancia, muy, pero muy confiada, lo cual, según yo, es extremadamente peligroso. Gente, tenemos que cuidarnos para que esto no se nos salga de las manos. Cuídense mucho, te cuidas tú, me cuidas a mí, nos cuidamos a todos, sean felices, los quiero, muchísimas gracias por estar, bye, bye.